El mural ubicado en el costado oriental de la Carrera Séptima con calle 67, la mirada a Bolívar lo espera. En los próximos días, Bogotá será la sede de la Cumbre sobre el Cambio Climático, que va a contar con diferentes exposiciones y actividades. Dentro de las más esperadas está la reflexión de la Iglesia sobre este fenómeno. Pero, ¿qué propone la Iglesia a los bogotanos específicamente? César, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra, televidentes. Por supuesto, la Iglesia Católica lo que propone es invitarnos a librarnos de nuestras diferencias y a partir de la ecoteología, pensar diferente y actuar diferente. En el marco de la Cumbre Climática que se llevará a cabo en Bogotá, la Iglesia Católica ha querido participar en este evento a través de una ponencia que busca generar conciencia desde lo sagrado. Ecoteología es un pensar, un sentir, un actuar sobre las relaciones de Dios, naturaleza y ser humano. El PAFA ha clarificado que el asunto del cambio climático es también un cambio del ser humano, de los procesos, las estructuras, un cambio profundo de conciencia. El seminario, que estará a cargo del diácono Alirio, pretende no solamente dar una cátedra sobre lo que se percibe desde lo sagrado y el cambio climático, sino que también busca generar aprendizaje desde lo experiencial. Expertos internacionales en el campo de la ecoteología, vamos a hablar de la justicia climática en relación con la minería, con el agua, con la biodiversidad, con la ética, el modelo económico, con la arquitectura. Y estamos convocándonos solamente a los líderes de las organizaciones religiosas de cualquier credo, queremos que sea un laboratorio vivencial de prácticas ambientales, que hagamos ecolecta, gestión de residuos sólidos, alimentación sana, movilización en bicicleta. O sea, dar un ejemplo a las 300 personas que van a estar allí presentes de lo que deberíamos hacer en la ecología cotidiana, que es lo que dice el Papa de la encíclica Laudato Sin. Finalmente, el objetivo es que la ciudad pueda actuar desde lo local y que esto repercuta en lo global, todo esto buscando que el primer beneficiado sea el clima y que todos trabajemos conjuntamente para ello sin importar el credo, la cultura o las diferencias que puedan existir entre nosotros.